Hola a todos nuestros suscriptores de YouTube, como están a todos nuestros seguidores en esta ocasión les vamos a hacer un video de lo que hemos hablado mucho en imágenes, ahí en nuestras redes sociales sobre las transmisiones DSG en este momento les vamos a enseñar el coche que vamos a checar y como es una transmisión DSG la transmisión DSG es básicamente una transmisión de doble embrague de la familia Volkswagen, Audi y Sia les vamos a enseñar el coche que estamos revisando y la transmisión que ya tenemos desmontada ya la tenemos armada, ahorita les vamos a mostrar las imágenes de como se ve desarmada que es el módulo mecatrónico y este es el doble embrague es así como se ve completa la transmisión las fallas más comunes son los cambios bruscos que no haya cambios o definitivamente que ya no avance se puede derivar por esto el cuerpo de válvulas puede que tenga problemas internos en la bomba o en el cilindro y por eso empieza a dar los cambios bruscos o cuando ya se dañan mucho definitivamente no cambia este es el módulo mecatrónico el módulo mecatrónico que va a hacer los cambios y que tiene la tarjeta de memoria del automóvil y que también se puede volar así es como observamos todo lo interno del cuerpo de válvulas el cilindro, el pistón que le estamos dando un servicio le vamos a poner el repuesto para armarlo y es así como queda armado esa es la transmisión completa por dentro es literalmente una transmisión estándar pero con el extra de todo lo que les mencionamos doble embrague, clutch, módulo y cuerpo de válvulas con el pistón esa es la transmisión de CG bueno ya tienen ahí la información sobre las fallas más comunes acuérdense que con nosotros pueden diagnosticar la transmisión sin ningún costo les vamos a dejar acá como siempre nuestros teléfonos de contacto nuestra dirección suscríbanse al canal y vamos a seguir publicando videos muy seguidos denle like también en Facebook y vamos a seguir subiendo imágenes por ahí para que chequen sus automóviles con nosotros sin ningún costo y vamos a seguir